¡Bienvenidos al show de fin! En un mundo virtual, escapando sin parar Comenzando a soñar, amigos y colores ¡Pues todo comenzó en nuestro lindo canal! Que esto nunca te... Por comenzar, bocaditos serás, vamos a celebrar Es que, todos los Rainbow Friends Que nos encantan, nos comerán Pero qué importa, la pasarás genial Del cole ya, voy a llegar Para jugar con mis amigos de colores Antes tenía un amigo de millones Escucharon, es nuestro tarareo Este es el show de fin Vamos chicos, ¿quién juega con nosotros? ¿Alguien dijo yo? ¿Y cuándo canto yo? ¿Están listos para nuevos personajes? ¿Qué es? ¡Yo no sé cantar! Youtubers, somos... Creamos voces y nuevos monstruos Hay dibujos y muchos gameplays Y ahora también historias Es mucho más que un sueño Es mucho más que cascarlo con todo el show de mí Ay, dale un like Que si, tu, si, te alegra el corazón ¡Esto es el show de fin! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Manos! ¡Oh! ¡Tara-ta! Ta-ta-ra-ta-tara Ta-ra-ta-tara Ta-ra-ta-ta-ta-ra Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra ¿Escucharon? Es nuestro tarareo ¡Bienvenidos al show de Bean! ¡Este es el show de Bean! ¡Este es el show de Bean! ¡El show de Bean! ¡Somos del show de Bean! ¡Por fin viene lo bueno! ¡Oh my God! ¡Escucharon! ¡Es nuestra tarareo! ¡Este es el show de Bean! ¡De Bean! ¡Conseguido! ¡Ya se aprendieron el tarareo! ¿Qué pasa? ¡Escucharon! ¡Es nuestro tarareo! ¡Este es el show de Bean! ¡Y buena noche!